Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy es un poquito especial. El examen de mi oposición se acerca a mí peligrosamente. Lo noto. Le noto resoplarme aquí. Ha llegado el momento en el que me tengo que centrar más en los estudios. Tengo que utilizar todos mis recursos temporales, mentales y creativos en lograr sacarme la plaza. ¿Qué os quiero decir con esto? Bueno, pues el vídeo de hoy es el último vídeo que vamos a tener en el canal. Me da mucha pena, me hubiese encantado llegar a finales de diciembre al menos para cumplir un ciclo completo. Pero como dice la buena de Lucía B, no me da la vida. No voy a desaparecer de todas las redes sociales. Instagram lo voy a seguir manteniendo. Por supuesto, es más muy probablemente esto sea un beneficio para la cuenta de Instagram porque hasta ahora he estado tan centrada en hacer los vídeos que apenas he tenido tiempo para poder hacer fotos chulas y poder hacer mini tutoriales que hago por allí por Insta también. Entonces, bueno, si me queréis acompañar en este tiempo de ausencia aquí en el canal sabéis que podéis encontrarme en Instagram como The Flower Journal. Os dejo ya sabéis como siempre el enlace en el perfil. Así que en el vídeo de hoy os traigo una recopilación de las cosas, productos e incluso talleres que han sido mis favoritos en 2017. En primer lugar, mis favoritos de este año y los del anterior prácticamente son los rotuladores acuarelables, los rotuladores que tengan punta de pincel. En mi caso soy muy fanática de los Tombow, pero he encontrado este año un par de marcas más que me gustan un montón, como son los Ecoline, que son muy chulos pero tienen mucha carga de tinta así que si los vais a utilizar, ya sabéis, utilizarlos con papel de acuarela porque dejan manchurrón. Y seguidamente estos rotuladores que hace poquito que los he comprado y me parece que son una gozada. Tienen efecto metalizado y se pueden hacer proyectos muy chulos con ellos. ¿Qué os puedo decir de este tipo de rotuladores? A mí me dan la vida, sinceramente. Con ellos no solamente hago lettering, sino que puedo dibujar, puedo colorear, puedo hacer muchísimas cosas, los apuntes, un montón de cosas. Básicamente. Así que, como no, tendrían que ser uno de mis favoritos de este año. El siguiente producto que os voy a mostrar es una encuadernadora. Bueno, la encuadernadora. Los que me seguís por Instagram sabéis que soy adicta a esta encuadernadora y gracias a ella he podido hacer un montón de trabajos y proyectos que utilizo en mi día a día como mi propia libreta para Ballet Journal, directamente hacerla yo en mi casa. Eso ya es felicidad para mí. Por cierto, tenéis un vídeo que os dejaré enlazado en algún lugar en el que sale el tutorial de cómo hice la libreta con esta encuadernadora. Es chiquitita, es bastante cómoda. Sí que es cierto que yo creo que hay otras en el mercado que pueden ser mejores, como la Zinx, pero en mi caso, bueno, por precio, por tamaño, me parecía que podía ser idónea para mí y vaya si lo hacía. Un complemento ideal para esta encuadernadora son las plantillas de puntitos que tiene tiempo entre papeles en su blog. Ya se lo dije a ella personalmente, el día que la conozca la doy un beso en los morros solo por subirnos esa maravilla. ¿Para qué sirven estas plantillas? Bueno, vosotros podéis directamente imprimir en vuestra casa, en una fotocopiadora, donde queráis, vuestro propio papel de puntos. Y esto, a mí, que me encanta ese tipo de pautado para poder escribir, para los apuntes y para un montón de cosas más, a mí me ha dado la vida. Ahora, gracias a sus plantillas, yo me he ido directamente a una reprografía, a una fotocopiadora, les he dicho, hola, buenas tardes, háganme doscientas copias de esto, por favor. Y con ese papel es con el que yo estoy haciendo mis propios cuadernos para la academia, para mis agendas, para Pato. Otra de las cosas que he descubierto este año y para mí han sido un básico y algo indispensable, son las paletitas de acuarelas de Prima. Sabéis que tengo tres de ellas y la verdad es que las uso muchísimo. Tienen un formato muy práctico, te las puedes llevar de viaje y encima pigmentan súper bien. A mí, desde luego, me han gustado muchísimo. Lo siguiente que os quiero recomendar no es un producto en sí mismo, sino que es un taller. A lo largo de 2017 he asistido y aprendido bastantes cosas gracias a talleres online y talleres físicos. Y para mí, mi taller favorito de este año ha sido el que hice con Sammy. Sammy ha sido la encargada de enseñarme a cargar sellos y ha sido una de las cosas más chulas que he podido aprender a las que tenía muchísimas ganas. Es complicado, yo estoy todavía en fase de aprendizaje, pero la verdad es que fue un gustazo poder conocer a Sammy, poder estar en uno de sus talleres y gracias a él poder hacer tus propios sellos. Hay una petición que me hacéis bastante y es que yo os saqué un vídeo aquí en el canal enseñando cómo se carga un sello, pero no es mi ámbito, no es mi competencia. Yo aprendí gracias a Sammy, así que si queréis aprender a hacerlo, yo os remito a ella porque realmente es magnífica. Bueno, vais a aprender un montón. Y ya para acabar las recomendaciones de este año, os traigo un par de artículos que no tienen nada que ver con la papelería, pero que utilizo todos los días porque soy estudiante y bueno, os cuento lo que es. Yo he sido siempre una persona que ha estudiado con velas encima de la mesa. Me ayudan a crear un poco de ambiente, me ayudan a concentrarme, no sé, yo estudio mejor. Pero hace unos años me empecé a emparanoyar con el tema de los tóxicos y el tema de la vela y todo el rollo. Total, que yo dejé de utilizar velas para esta. Hasta que encontré estas velitas de soja. Son naturales, son de soja y huelen. Dios mío, ¿cómo huele esto? He comprado ya dos, me duran más o menos un mesecillo y la verdad es que estoy encantada con ellas. Nos huele toda la casa. En concreto esta que estoy utilizando ahora, que se llama Entrada Narnia, es el típico olor a limpio, a suavizante sin ser muy artificial, porque hay olores de suavizante que a mí me chirrían un poco. Es un olor a limpio, un olor a, no sé, a Entrada Narnia. Es que tienen razón, yo creo que Narnia tenía que olor a ser. El otro artículo que no entra dentro de la categoría de papelería, pero que uso bastante, esto ya sé que lo uso para todo, son las botellas de agua de cristal. Yo concretamente tengo de esta marca, que son las BKR. Soy consciente de que no es una botella de cristal barata, pero yo después de haber estado indagando y viendo en el mercado los distintos tipos que había, para mí eran las ideales. Primero porque tienen esta silicona que la protege, aunque se caiga y demás. El cierre es absolutamente estupendo, son buenísimas y encima pesan poco. Es que solamente puedo hablar bien de ellas. He ido a quitarme de en medio todas esas botellas de agua de plástico, que al final utilizaba para todo. Yo soy una persona que bebe mucha agua a lo largo del día, entonces, si voy a la academia, si voy a los talleres, si estoy aquí en casa, si voy al gimnasio, me la llevo a todas partes y estoy encantada con ella. Y hasta aquí mis favoritos de 2017. Podéis consultar los enlaces a los productos en la cajita de información. Os recuerdo que podemos seguir viéndonos por Instagram, que me tenéis por allí. Y nada, que me deseéis mucha suerte. Nos vemos a la vuelta. Un beso de noche. Adiós. Un beso de noche. Gracias.